Buenos días, queridos amigos, otra edición de Gancho y Cruz TV, convocción internacional esta vez para referirnos a lo acontecido anoche, martes, en el Buffalo Thunder Casino de Pojoaque, New Mexico, Estados Unidos, con alguna sorpresa metida por el cubano radicado de Miami, una nueva sorpresa, frente al favorito Brian Perrella, el zurdo estadounidense, y también a otro éxito contundente de Brian Carl sobre Quesada, dos peleas encuadradas dentro de las vueltas, así que creo que son dos más que proyectos ya realidades, tanto Ugaz, lo mismo, bueno, que Perrella que ha perdido en su primera pelea exigente también, y el triunfo de Ugaz, este, y este, en Ray Ankar, ¿no es cierto? Son, son tres valores que hay que ir mirando de acá al futuro, sobre todo, teniendo en cuenta que en esa categoría ni que hablar de los, eh, Dani García, Mirkan, Andrea Berta, Ramón Peterson, eh, Kei Turman, Krell Brook, eh, Mayweather, Cibajara, eh, Pacquiao, y tantísimos otros, podrían, este, están lejos, pero, en esa categoría también está Farión Maidana, así que habría que mirarlo, eh, con mucho detenimiento, porque puede llegar a ser rivales de él. En principio, entonces, le agradecemos a Centro de Comercio de Quilmes, Cardoso de Grupo Baona, Colchones Isomía, El Cervo Esteso, Gimnasio, Zona Fitness, Soluciones, IG, Servicio Técnico Electrodomésticos, Club Quilmes Oeste, Restaurante Nuevo Dardo, Fábrica de Pastas La Barca, Panadería y Confitería La Argentina, Joyas Joaquín y Comería Corrientes. Le decíamos justamente que encuadrado en Welter, Giordini, Ugaz Hernández, este, cubano radicado en Miami, en Florida, le pusimos el, este, rompe invicto, ¿no?, porque venía de vencer al imbatido hasta ahora Jamal James, el 12 de agosto de este año, en Verón, Nueva York, por punto venía 20-0-0 y le ganó muy bien. Las tres peleas que perdió hasta ahora Ugaz fueron, este, por fallos divididos, con Amir Imán, Emanuel Robles y Johnny García, mientras tanto que había vencido a Cosme Rivera, un durísimo rival, y bueno, estas dos últimas también, así que es para ir teniéndolo en cuenta. Mientras tanto, Brian Perrella, el zurdo de Florida, venía con 14-0, con tres enocados, ¿no?, pero, sí, le había ganado a David Grayton, la última que era también invicto, un progreso como él, a Ramona Ayala, 25-1, pero la primera prueba de fuego para este zurdo de 27 años, era el experimentado Ugaz, que, experimentado en cuanto a su tremenda campaña amateur, que fue bronce en el año 2008, en China, y ya cuenta con 30 años, pero, es corta la campaña profesional, justamente por haberse extendido mucho en amateur, ¿no es cierto?, pero, ¿cómo fue el combate?, apenas comenzó el pleito, lo recibió en frío, con una derecha boleada Ugaz, y lo agarró con los dos pies en línea, cayó hacia atrás Perrella, y pudo apoyar su guante diestro en el piso, el árbitro Rocky Bark le contó, y esa derecha boleada fue clave, porque le endureció las piernas, le hizo tomar mucho más confianza a Ugaz, que supo siempre tomar el centro del ring a partir de ahí, y con decisión, llevarse por delante, pero con un boxeo muy medido, muy centrado, que le permitió llevarse ese capítulo, por dos puntos, al incluir combinaciones también con gancho de izquierda a la zona empática, y esa derecha tremenda, ¿no es cierto?, que nunca la pudo anticipar un sorprendido Perrella, el segundo asalto no cambió la condición, fue el jab y jab surdo, ese boxeo exquisito que suelen tener los cubanos, pensante y paciente, la consabida derecha volcada también esa boleada, el toque de izquierda, alguna zurda que metió Perrella, pero nunca lo pudo conmover, y siguió en la suya, hace cintura, Ugaz se metió en la media de la corta, metió algún gancho de izquierda abajo, combinado con el paso atrás, dejándolo venir a su rival, y volviendo otra vez a la derecha, y llegó, lo hizo titubear otra vez, en el tercero, la misma tónica, empezó el punteo de izquierda, se acercó, Ugaz luego, manejó luego con piernas, y esperó, volvió, se nota, es un boxeador quizás más de contragolpe, que sabe trabajar sobre los errores ajenos, y sobre la medida que puede entregar su adversario, estuvo lento, porque bueno, lento reflejo, Perrella ya también en el tercero, porque justamente, nunca se pudo recuperar esa mano, dos derechas más, sobre el final, lo desbordó nuevamente, Ugaz sobre el final, lo salvó la campana, tiró varios mandobles, Perrella a ver si invocaba alguno, pero nada que ver, la puntería admirable del cubano, el doble punto de izquierda, y la derecha de atrás, los últimos 30 segundos, fue una verdadera paliza, en el cuarto, bueno, lo mismo, fue meter algún golpe lineal, Perrella quizás, pero lo escribó Ugaz y metió ese gancho izquierdo, volvió a paralizar abajo, la derecha roto todo de él, después, repitió la mano derecha en muchas variantes, mano derecha abajo y arriba en cross, otra derecha más, el árbitro lo separó, le dio un poquito de aire a Perrella, pero llegó, se metió en el cruce, Perrella sabiendo que estaba perdida, y ese cruce a la derecha lo tiró por segunda vez, lo demolió, hubo 20 golpes prácticamente consecutivos, sobre el rincón, y bueno, no hubo, no hubo más, el árbitro le tuvo muy bien la pelea, teniéndolo en cuenta muy bien a Ugaz, que se le ganó los porotos, y la paga muy muy bien, y se proyecta de cara al futuro, a ver qué es lo que le depara el mismo, pero por lo pronto estuvo a la altura de circunstancias, no así, Perrella que salió pichonado y con ese esfuerzo prendido la entrada. Por otro lado, tenemos a Ryan Carr, el cowboy de Texas, que noqueó técnicamente al final del cuarto asalto a su José Félix Quesada, en la misma velada, Quesada de Illinois, noqueó técnico en el cuarto, fue una verdadera parisa en el primer asalto de Carr, que las metes fuertes hay que reconocerlo, 3-0-0 con 9 knockouts, también había venido a ganar algunos frente a algún que otro probador, o sea, con Lockett, Luis Solís, pero el resto era también de escasos argumentos boxísticos. Esta vez se enfrentó con un invicto, con José Félix Quesada y pudo noquearlo técnicamente al final del cuarto asalto. ¿Cómo fue el combate? Carr salió a mandar, metió un cruzado derecha y un upper zurdo tremendo hacia la barbilla, le dejó las piernas duras a su rival y consiguió un knockdown con un cruzado diestro en el primer capítulo, ya aparentemente lo tenía, le dio una verdadera tunda a partir de ahí, en el segundo salió el pupilo de Ronnie Shields, salió con todo y lo hizo tambalear también, pero se recibió algunas contras de Quesada, preocupante esta vez, en el tercero fue la reacción de Quesada, se ve que Carr se había cansado de tanto golpear o quizás fue una estrategia de dejarlo venir para encontrar los espacios, lo cierto fue que con varias zurdas al rostro encontró la llave y una derecha luego, fue de toma y daca, por ahí metió a algunos upper acá de derecha a Carl, pero las zurdas netas de Quesada le dieron la prevalencia, había cortado Quesada en ese asalto, pudo llevárselo, pero bueno, parece que fue un tirón de oreja para Carl, en el cuarto salió con todo, clavó un cruzado de derecha que le hizo sangrar la nariz a Quesada, lo hizo sentir un amplio dominio, se pinchó Quesada también por algunos golpes abajo y llegó por fin, varias derechas y una surda en cross que lo tiraron, el ojo prácticamente un ojo cerrado, llegó muy mal trecho, Quesada subió el médico en descanso del quinto asalto y finalmente no le dejó seguir, buena victoria a Ryan Carr, se proyecta el coloradito de Texas, se proyecta hacia el futuro, todavía le falta mejorar bastante, tiene 24 años, sería muy buena pelea con Fabián Maidana, con pronóstico incierto hasta ahora están dentro generalmente de la misma promoción, veremos qué es lo que sucede, pero por lo pronto estuvieron a la altura de las circunstancias, les agradecemos al Centro de Empleo de Comercio de Quilmes, Cardoso Hogar, Grupo Gaona, Cochones y Sumierce Bostezo, Gimnasio Zona Fitness Soluciones IG, Servicio Técnico Electrodoméstico, Club Quilmes Oeste, Restaurante Nuevo Dardo, Fábrica de Pastas La Barca, Panadería y Confitería de la Argentina, Joya Joaquín y Gomiria Corrientes, nos estamos viendo con otra edición de gancho y cruz.